Minnesota 31, Falcons 28. Yo tomé Falcons en este partido, solo he fallado dos picks esta semana, es la mejor semana que he tenido en toda la temporada, y por supuesto que le iba a fallar con los Falcons, con estos Falcons erráticos, extraños, que se les lastima un quarterback titular rival, y de todas formas no logran resolver el partido. ¿Qué derrota más ergonzosa para los Atlanta Falcons? Porque realmente los Vikings sacaron un quarterback el martes, lo volvieron a meter, y Josh Jobs, que cometió errores al principio del partido entre las de balón, termina sacando el resultado. Ofensivamente, entrega Falcons en el balón en posiciones consecutivas en la segunda mitad, Vikings consigue 10 puntos y ahí se pega en el marcador, defensivamente le permiten a Doves conseguir una serie ofensiva de 75 yardas y touchdown en los últimos dos minutos, entonces, colapso ofensivo, colapso defensivo, no buscan, no saben utilizar a Villan Robinson, tristemente, y obviamente extrañan a Drake London, pero esto no debe ser excusa, el partido lo tenían completamente en la bolsa, y Minnesota saca un resultado impactante. Quizás esta, por encima de todas las demás, la sorpresa de la semana. Sí, para mí es la sorpresa esta semana por el tema de Doves, ¿no? O sea, lo trajeron esta semana, me dejó a Minnesota, es que es difícil, ¿no? O sea, el sistema, los sistemas ofensivos no son tan fáciles, aprenderte la nomenclatura, cómo va a ser el llamado de jugadas. La cadencia, el centro del balón, Carlos, le estaban explicando al centro cómo le gusta sacar los snaps, o sea, no sabían el coreback y el centro cómo saca el balón. No, y además la voz, ¿no? Del coreback es diferente, primero, segundo coreback, entonces, todo ese tipo de detalle es muy importante, porque al final el coreback es el que maneja en la línea de golpeo, ¿no? O sea, al final es el que controla, ve las coberturas, él va llevando la cadencia para sacar la bola, y todos esos aspectos. Y bueno, al final, yo lo que aprendo de este partido es, el siguiente hombre tiene que estar listo, no sabes en qué momento se te va a presentar la oportunidad, y es como todo, ¿no? La vida no sabes en qué momento se te presenta la oportunidad, pero tienes que estar listo. Y Dubs la aprovechó, lo mismo le sucedió en Arizona, pero con un equipo que realmente le hacen falta muchas piezas, este equipo de Minnesota ha ido creciendo en la parte defensiva, semana tras semana, había respaldado muy bien a Kirk Cousins, la defensiva había crecido, la ofensiva no había perdido balones, y bueno, al final llega Dubs otra vez ante estas circunstancias de una semana antes con el equipo, y vas, órale, vas de titular. Lo hicieron con Arizona, no estuvo en la pretemporada con ellos, y vas de titular. Lo hicieron con Minnesota, y se llevó el triunfo. Así que, muy buen trabajo, ¿no? Lo que hace Dubs, y realmente es admirable, ¿no? También porque vino Connell de entender, facilitarle el esquema ofensivo, el plan de juego para este partido, en cuestiones de comunicación, que es muy importante. A mí me pasó el año pasado con un coreback, este, íbamos en el cuarto cuarto, íbamos ganando contra los Reyes, cuando estaba el coronador de Dinos, y este, y de repente nos detienen en una serie ofensiva, nos expulsan a nuestro coreback, tiene que entrar el segundo coreback que apenas había llegado esa semana, no tenía esa comunicación con él, este, para mandar las jugadas, el leer, este, las jugadas en la muñequera, y bueno, lo llamé, luego nos anotan los Reyes, se van arriba, y hablo con el coreback, a ver, vamos a facilitarte todo, vamos con esto, vamos con esto, línea ofensiva, vamos a trabajar en esto, vamos a sacar rápidamente la voz, o sea, no vamos a cambiar la cadencia, y pum, 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 serie ofensiva, y ganamos el partido. O sea, una buena serie ofensiva con, con lo básico, sin movimiento, sin complicarle el juego, y al final logró, este, anotar, y eso nos permitió el triunfo, algo similar, ¿no?, con, con Dobs, que es lo que hizo Conor, ¿sabes qué?, vamos a facilitarle el esquema, vamos a ver, estas jugadas, estas jugadas, las revisas, y rápido, ¿no?, o sea, cuando vas a la banca, platicar con tu coordinador ofensivo, cuáles son las jugadas, qué es lo que vamos a jugar, anticiparte a las jugadas que vas a mandar la siguiente serie ofensiva, que está manejando la defensiva, y facilitar las cosas, y eso le permitió a Dobs, al final, lograr ejecutar sin tener que pensar tanto, ¿no?, sin complicarle. Yo creo que le vamos a tener que hacer un precio del éxito a Joshua Dobs, ¿eh?, porque esta historia realmente... El ingeniero, cada año sale uno, ¿eh? A parte está interesante su historia, ¿no?, por el tema de que es ingeniero, y se iba a la NASA, y todo eso. Y es, pasajero. Y es, pasajero. Pero es que yo, pero es que yo recuerdo a Joshua Dobs de colegial, cuando juega con lo que era, con los TNC Volunteers, ¿no? Ajá. No, y una de las razones por las que le escogieron en la NFL, porque llega Pittsburgh, ahí fue drafteado por los Steelers, es el tema de la inteligencia, ¿no?, la rapidez que tiene para procesar las jugadas y todo, como se aprende rápido. Pero yo argumentaría que no se veía tan reflejado en el campo, porque era puro pase largo, porque tenía un muy buen brazo, o escapar del bolsillo corriendo, ¿no?, y realmente los pases cortos, intermedios, lo que alcancé a ver, porque me clavé con scauteo, no completaba, y sin disputa, a este hombre le faltan 3, 4 años para medianamente estar a un nivel en el que puedas pensar que sea un suplente de alta calidad un titular de bajo calibre, y se aventó la chamba, y nunca sabes cuándo te va a tocar, ¿no?, pero ya lo hizo con los Titans y saca un partido. Ya con Arizona, su manera, con las limitaciones, también los hizo competitivos, aunque ya hasta ahí topó. Llega con los Vikings y en menos de una semana saca una victoria contra un roster de Falcons con mucho más talento, y tras perder Vikings a Kirk Costis y a Justin Jefferson, hombre, hasta Alexander Mattison ya está tocado, entonces, increíble, o sea, fuera de serie realmente, ya veremos cómo termina su carrera, pero yo estoy muy impactado. No es un coreback que vaya a ser titular, ¿no?, que te pueda mantener las 16 semanas, no es un coreback. Idealmente no, idealmente no. Pero es un segundo buen coreback, hasta un tercero que pueda ayudar al segundo, ¿no?, a un joven. Este, y aquí mencionan el tema de Arthur Smith, el tema de Arthur Smith o de los Falcons es el tema del coreback, no hay, no existe, no, o sea, Heineken, no, Reader, pues ya, vámonos para atrás. Entonces, este... Me gustó más el partido de Heineken, pero bueno, dos, es de la ofensiva completa el tema, pero dos entradas de balón, métese a juego a cualquiera, ¿no?